Un solo partido, una sola opinión impuesta de manera obligatoria a nuestro pueblo ¿Está usted de acuerdo con esa nueva ley electoral? No, claro que no ¿Por qué? No es una elección para nadie, eso es impuesto por ellos mismos Bueno sería si desde el limpiabota, si desde el limpiabota hasta aquel que vende café en la esquina Pudiera asumir esa votación Pero mientras esté funcionando con la democracia de su partido El único, no hay oposición, no puede haber oposición Y si no hay oposición, todo el mundo sabe que no hay democracia Yo no estoy de acuerdo con esa nueva ley electoral Porque los cambios que hay en ella no benefician al pueblo, sino a la dictadura No responde a los intereses del pueblo verdaderamente Del pueblo cubano que esté siguiendo día tras día un cambio Un cambio real, no un cambio cosmético, no un cambio superficial Como los cambios que expresan estas leyes Lo que el gobierno quiere es quedarse en el poder Y no quiere que el pueblo tenga derecho a elegir su presidente En esa nueva ley electoral el pueblo no tiene oportunidades Al haber un solo partido no hay contrapartida No hay manera de que el pueblo pueda expresar Ni que el pueblo sea escuchado por ese solo partido ¿Está usted de acuerdo con esa nueva ley electoral? No ¿Por qué? Porque no nos da cobertura a nosotros como pueblo Elegir nuestro propio presidente con un voto seguro y secreto ¿Tú me entiendes? Y como no nos da la cobertura, eso no lo podemos hacer Entonces nosotros como pueblo no podemos estar de acuerdo con una ley Que nos está oprimiendo, que nos está aplastando Que nos está humillando y nos está sometiendo a una esclavitud Que no estoy de acuerdo con la nueva ley electoral ¿Por qué? En primer lugar porque de nuevo no tiene nada No incluye absolutamente ningún cambio Que revolucione, que transforme la antigua ley Todo va en favor o en beneficio de la cúpula gobernante Perpetuar la tiranía, perpetuar el socialismo Da gusto ver en las elecciones de países democráticos Como los candidatos hacen sus campañas Presentan sus iniciativas, sus programas de gobierno a la población Lo debaten Ve la ley electoral en esos países garantiza ese ejercicio En una fiesta electoral durante la campaña Sin embargo, en esa ley electoral Nueva, entre comillas Prácticamente es la misma mordaza Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Y por tanto creo que a las únicas personas Que pueden estar de acuerdo Que pueden estar de acuerdo con esa nueva ley electoral Son los tiranos